Se la agarran conmigo, boludo. Yo por respeto iba a saludar, pero... Lo único que van a lograr con esto es que hayan más quilombos. Es que va a haber una guerra. A mí cuando me digan algo... Va a haber una guerra. Yo igual te digo, le voy a tirar un plato por la cabeza. O sea, si a ella se le fue la mano, ¿qué culpa tenemos? A mí si soy 16 hubiera preferido que no pase nada. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a empezar a tirar más o menos y plato. Esperarla, ahí. Vos estás ahí, te lo tiro ahí. Me hubiera preferido que no te hayas pegado, pero te pegó. ¿Qué vas a hacer, boludo? Se va, ya lo conozco. ¿Se va? Se va a dejar pararse. ¿Por qué? Está enojado conmigo. Ahora es tan caliente, también te digo eso. Espera que pasen unos días y hablar. También hablaré con él y... Y todo. Ah, yo sé cómo. Dala, salí de mi cama, porfa. Salí de mi cama. No quiero ni ver que... Que se vaya a dormir de tu cama también aquella. Dale, vamos. Cuéntame. No te quiero ni ver en mi cama, dale. ¿Qué vienes? Vente. No. Tiene perfume ahí. Ay, sus cositas. Pero es muy gracioso. No se ha hecho con el jugar y ahora... El que más responsabilidad tiene es todo esto. Eres tú. Ahora no quieres asumirla. Ahora otra vez es mi culpa. No. Me muero de la risa. ¿Te vas a portar bien? Sí. 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 Ya. Creo que dejen a ti tampoco. Pórtate bien. ¿Vale? ¿Te parece o no? Aire, ya. No te quiero todo. ¿Eh? Te quiero todo. ¿Cómo te voy a portar ahora? Me voy a portar el cuchillo. No hay por todo. Sí, ahora sí. No te quiero. Yo también mucho. Bueno, vota. Y no era el vice. Y yo no creo que... No se me está tirando. Marco, ahí ya. Está rabiosa porque le han quitado a su... A su... A su... Compañera de... De gambarradas. Aquí ve. Agarran, pero... Esto es tu manga, ¿no? Me metí en el baño y empezaron a tirar cosas contra mi cuenta. Cada vez que le habló a Gala o a Ingrid, estaba mirándose la una. Sí, ya sí. Bueno, yo, disculpa. ¿Qué es eso? Ah, loco. O sea, que no sabe lo que pedir. Disculpa, chica.